no te confundas de personajes como ayer yo soy el rojo vale esto no se revienta que es ese bicho te revienta con la polla sí pero claro tú tienes a esto 300 horas que 300 horas cabrón y esta es mi primera vez estoy perdiendo aquí estoy debutando he muerto te tengo que salvar espera no puedo si espero por ti ya me muerto si es que ya lo sabía es que cabrón la palma es muy fácil por boca chancla tío por boca chancla cállate cállate se te pasa por boca ya está muerto y te has quedado morido pensaba que era como el mario saltarle encima tío sería una planta tío y tú ahí a tu bola no hay juego en equipo pero como me ha pegado es muy falso el juego eh te aviso ya veo ya ya te he salvado no te preocupes yo juego en equipo si te salgo dos veces cabrón porque no te ha quedado más remedio porque no me ha quedado me ha quedado más remedio me ha quedado muerto ahí eh como haces hasta adelante hostia que tengo poderes me ha caído ayúdame ayúdame te quieres ir mirando pasao que falso como haces el dash palante que botón es ese triángulo imagino me muero tú me he confundido tío pensaba que era el azul ahora tío me cago en dios vamos a parar del primer nivel cabrón un boss bueno mini boss vamos a decir cárgatelo primero cárgatelo no sálvame ahí la salvadilla vale tío let's fucking go coño me ha dado 1-1 me cago en sus muertos como salta el bicho he muerto pero tío no he podido esquivarle eso no llego tío caro tú te teletransportas yo no puedo hacer eso me he pillado la vineda cabrón vas con chetos así normal así yo también mira caro bate pero vaya cara de concentrado tú no te desconcentes mi rey tú ahí focus cuidado ahí está esquiva el puñito cago en dios eh ahí ahí cabrón cállate ya cabrón eso que te teletransportas esto de la bomba de humo ojo le ha fallado todo no ojo lo tienes está borracho eso es porque yo te he dado caro le he dado todo a mí me ha dado pero yo no le he fallado un tiro no se ha terminado eh es tuyo eh no te desconcentres ahora que ya lo tienes ojito ahí ahí concentrado full focalizado sin perder el rumbo ahí está un dos un dos paso derecha paso izquierda estás por acabar la carrera tú dale ahí te lo has pasado que te he dado apoyo moral soy el alma bien 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 mierda ay hija de puta mira aquí le he dado el triángulo eh pero no me ha dado tiempo mierda me ha dado con una bomba tío salvao eh es que ojo dale la de al círculo ve hacia él mierda 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 no menos mal lo he reventado mucho eh no sé ni como he muerto vaya ahí ahí aviéntala todavía no ¿qué le pasa? se vuelve loco estamos dos a esa mujer tiene que ir a terapia eh vale vale empieza la fiesta uff qué suerte has tenido ahí cuidado los ovnis eh mierda ojo ojo impresionante videojugador de videojuegos let's fucking go es que no lo veo los bichos que me pegan mira que estoy yendo pa'lante a drede es que voy a por el bicho ¿dónde está la muerte? aquí pues allí voy ¿ves? ¿dónde está la muerte? allí pues allí voy veo la muerte me tiro de cabeza que veo un barranco allí que voy no quiero vivir más ya en esto qué gilipollas tío tienes una moneda ahí eh y me aparece de repente su puta madre no le he hecho el parry tío ya la veo yo pero ahora no veo tú sube tú sube espera 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 no me lo creo tío no llego tío yo creo que está cerca ¿no? bueno bueno uff cuidado ojo no ¿qué es eso? un boss la abeja reina mierda tío casi lo tenía tío sí tío ahí ahí salta derecha e izquierda pim juego de rodillas de cadera cuidado ahí te la juego muchísimo eh ahí ahí concentrado tú no hables ahí focalizado pa'lante pim pam saltando los pájaros ahí está buenísima ahí está no lo ha matado eh ojo es un boss tío ya 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 tú concentrado ahí ahí pim pam mira 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 como está comiendo balas uff lo estás dejando sin tobillos eh le estás rompiendo los tobillos ahí estamos ahí ahí haz coño no lo había visto nunca jugó y te tengo que explicar todo soy el alma del equipo no sé con qué he matado yo lo de arriba me toca mucho la polla eh sí a mí también le intento matar pero no puedo hola ¿por qué se me ha teletransportado y se le he dado para abajo? no te raes tú cuanto más le des más rápido tendrás la ulti a medida que vas avanzando o sea que vas dando te suma cartas mierda ha sido mi culpa ojito eh está buena está buena está buena está buenísima lo tienes ya eh lo tienes ahí al rey león tú no sí 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 lo tienes eh no te pongas nervioso concentrado ahí ahí esquiva esquiva salta derecha e izquierda y esa para ti pero tú concentrado no pierdas la concentración era un poco de smr para relajar la mente ahí está ahora palta cuidado 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 ahí eh cuidado lo tienes ya casi eh buenísimo ¡can boy! una pataca este será más fácil es que hemos ido a a los chungos tío este es más fácil hombre este no lo mentiramos en nada ay una cebolla ¿qué hace la cebolla? las gotas que yo no quiero ver gotas tengo ulti en nada eh tengo ulti no me ha dado la gota listo ah para arriba echa ulti si puedes sí sí nada que va pero si le ha apuntado para arriba no se puede tirar la ulti para arriba la salvadiña que te acaba de meter loco eh hombre eso espero soy el alma del equipo al capitán hay que salvarlo ay la zanangoria tío me ha pillado bueno tú estás reventado primera vez que me ha dado con el láser esto bien impresionante ha sido la primera ¿no? goden 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 goden